Un libro quedará abierto, una carta sin escribir De un árbol caerá una hoja y yo me alejaré de ti Allí quedará mi silla, sin que nadie se siente en ella Allí quedará mi amor, entre las paredes viejas Esa será mi casa cuando me vaya yo Esa será mi casa cuando te diga adiós Cuando me vaya yo El polvo sobre los muebles cubre nuestras huellas El viento borra el recuerdo llevándose nuestro amor Un cirio sin consumir caerá sobre la mesa Se apagará su luz y se cerrará una puerta Esa será mi casa cuando me vaya yo Esa será mi casa cuando te diga adiós Esa será mi casa cuando me vaya yo Esa será mi casa cuando te diga adiós Esa será mi casa cuando te diga adiós Largo será el camino en mi desolación Largo será el camino en mi desolación Esa será mi casa cuando te diga adiós ¡Gracias!